Mucha atención, el gobernador del Huila, Luis Enrique Duzán, fue internado en la Unidad de Cuidados Intermedios del Hospital Universitario de Neiva. El mandatario había dado positivo para coronavirus y aparentemente habría superado la enfermedad. Belsi Trujillo, ¿qué dicen los médicos? Ana Milena, pues los especialistas han dicho que el estado de salud del gobernador del departamento del Huila, el ingeniero Luis Enrique Duzán, es estable, que no ha requerido oxígeno o terapia. Pero recordemos que el pasado 28 de agosto el mandatario de los huilenses dio positivo para COVID-19, era un paciente asintomático, se tomó los días de aislamiento requeridos para estos casos y ya había retomado nuevamente sus actividades cotidianas. Pero el día de ayer empezó a sentir cansancio y dificultad para respirar, fue entonces cuando llegó hasta el Hospital Universitario de la capital del departamento del Huila. Se ingresó el día de ayer al hospital por un cuadro clínico sintomático compatible con una complicación tardía por SARS-CoV-19. Su TAC mostró compromiso pulmonar, por lo cual el paciente fue dejado en hospitalización, en el tercer piso, en cuidados intermedios, donde se están manejando los pacientes por COVID. Y actualmente él está estable, sin requerimiento de oxígeno o terapia. El parte médico y la Junta Médica esta mañana ha ordenado hacer una serie de exámenes complementarios para poder determinar también su pronóstico y su estado. El gobernador del Huila está siendo atendido por un grupo interdisciplinario conformado por especialistas en neumología, infectología, internista vascular e intensimistas. Desde Neibabel, Citrujillo, Noticias Caracol.